Que no piensen que aquí nadie va a ganar y va a perder, que todos vamos a competir. Al final, quien va a ganar va a ser la República Dominicana y fundamentalmente las mujeres. Darle la gracia al patrocinador de la Copa, que es el director de ONSA, Radamé González, por dar respuesta inmediata al deporte para que esto sea una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!